Traemos hasta ustedes los resultados de la encuesta de los 5 mejores Gracias por participar y sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los 5 mejores grupos de música pop En el quinto peldaño, OB7 La cuarta posición, RBD El tercer lugar es para Magneto La segunda posición es un empate entre Camila Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Y Mercurio Primerísimo lugar, Timbiriche Sin duda la mejor vocación que hemos tenido, sí, Toño Sin duda la mejorección que tenemos hoy en la serie de películas